hola qué tal amigos de venus media sean todos muy bienvenidos a otra edición de entre ellas aquí en the coffee store del shopping del sol la invitada del día de hoy es una mega influencer de las redes sociales también una gran modelo estamos hablando de melanie bella aquí en entre ellas hola qué tal amigos de venus media ya nos encontramos aquí en the coffee y así ya la tenemos a ella melanie bello modelo e influencer aquí con nosotros cómo te va melanie bienvenida hola hola cómo estás espero que todos estén súper bien un gusto estar acá gracias por la invitación por favor el gusto es todo nuestro melanie bellísima ya te veíamos en fotos sabemos que tienes muchos seguidores mucha gente que está al otro lado siempre pendiente de las cosas que vas publicando pero me imagino que esto de volverte una influenciadora no fue la noche a la mañana no realmente si lleva su tiempo su esfuerzo dedicación o también seguramente sabes que lleva mucho tiempo a qué edad empezaste en esto del modelaje el modelaje empecé más o menos los 15 años 15 16 años pero en academia después que en varias agencias y así ahora tengo 22 años que yo te iba a decir me y te lo hice yo pensé que tenía 16 y me gustó arrancar entonces muy jovencita con el apoyo de tus padres si se puede decir que sí o no más o menos porque mis papás pensaban el famoso modelaje acá en paraguay que ya sabemos cómo se pensaba antes ahora por suerte ya se fue cambiando un poquito más este chip verdad y puede ser un poco difícil convencerles meterme en este mundo porque tenían miedo o sea su hijita de 15 años metiéndose en un mundo totalmente diferente en ellos nos conocían este mundo entonces fue difícil convencerles y de a poquito ellos también fueron viendo cómo era realmente que era muy diferente a lo que ellos pensaban en ver cómo eran pasarela las sesiones de fotos entonces de a poquito les fue gustando más hasta ahora bueno pero hay que también entender hay distintos tipos de modelaje también está el modelo de alta costura está el modelo de publicitario vos te dedicas más a lo que sería publicitario antes también lo que era en pasarela pero ahora ya no hay tanto entonces más lo que es publicitario ahora como es el ambiente del modelaje en paraguay y la verdad que es tranquilo yo cuando empezaba recién decía van a ver chicas re malas de súper difícil pero no súper bien todas nos hacemos amigas en cada pasarela en cada producción publicidad lo que se hace hace amistades siempre está súper tranquilo es realmente y hablando así más en concreto vos cuando dijiste bueno voy a ser modelo tu papá me dio al comienzo que te hicieron tus amigas ella re re me apoyaban eran las únicas que me apoyaban creo yo y si ellas también me decían si vos podés meterle esa red linda dale y así cuál fue tu primer trabajo un primer trabajo y yo creo que habrá sido una producción para una tienda y yo creo que habrá sido eso y cómo fue te sentías nervios y más todavía cuando sea algo que te gusta y tienes miedo que salga mal o que es lucir te quiero aprovechar esa oportunidad si te dan un poco de nervios de dieta muchos días antes hay de todo por eso gente todo mi respeto para la modelo porque dieta de ese nivel no he de poder asomando agüita te agradezco muchísimo ahora pero bueno yo creo que esa es la parte más difícil que me imagino con todas las bondades y las delicias de este mundo cuesta melanie sí pero es algo con lo que vos te decías esto que me quiero dedicarse obviamente como cualquier otro trabajo requiere su esfuerzo esfuerzo su dedicación claro o sea pasa lo que te gusta no importa que tienes que hacer dieta que tienes que entrenar y todo hizo entrenar mucho no me gusta el gimnasio odio el gimnasio pero sé que tengo que entrenar para mantenerme bien entonces siempre no porque hay otras actividades también que de pronto actividades deportivas que se suelen hacer para las alternativas para las que no le llame el presidente personalmente me gusta más el pilates que el que el gimnasio me parece mucho más relajante aparte que vas trabajando también tu cuerpo si optaría más por el pilates más dinámico tiene eso tienes es más tranqui también y así súper relajante y se entrena súper bien también por supuesto aparte de eso que joven tienes y no te gustan hacer cuando estás en tu casa me encanta pintar me encanta pintar en acuarela me encanta dibujar tengo mi tienda de una marca de ropas tengo mi máquina también me encanta sentarme mi máquina coser cualquier cosa en serio una marca de ropa bueno eso es importante destacar porque no es que acá ves un rostro bonito nomás no 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 acá le ves a una empresaria también una emprendedora hace dos años si arranqué con bikinis después fueron bikinis y pijamas y ahora son prendas bikini pijamas y prendas y accesorios con eso me imagino que tus padres y ya están tranquilos y ahí ya ven todo el esfuerzo que yo hice que funcionó y ahora me re admiran porque fue también con un poco apoyo de ellos entonces se dan cuenta claro fue algo que dijiste yo quiero ganarme esto con el sudor de mi frente sin ayuda de nadie solamente mi esfuerzo tus sacrificios y yo creo que los padres terminan valorando eso y también de alguna forma sos ejemplo melani para muchas otras jóvenes verdad que que te ve la voz de como que si el apoyo también es lo que más me gusta de las redes es llegar a las chicas que siempre me escriben me dicen sabes que te readmiro yo quiero también tener mi tienda yo también quiero ser modelo yo también quiero ser un influencer te readmiro porque empezaste abajo y estás acá donde que yo sé que no es mucho pero para mí sí es muchísimo donde estoy todo lo que logré como dije soy una chica que vino abajo mi familia todo entonces valoró muchísimo todo eso y me encanta llegar a gente y que también yo inspira a ellas a hacer lo que le gusta y lograr cosas lindas qué lindo que puedas contar eso melania yo creo que es algo vital también de tu trabajo en las redes sociales esa honestidad con la que vos siempre encarás bravo decís yo empecé bien desde abajo y eso es lo que por ahí la gente no ve en las redes porque la gente puede ver todo lo lindo no más realmente todo lo lindo todo lo perfectito todo lo feliz y no es así cuesta muchísimo cómo fue ese proceso para vos y pues fue largo digamos porque fue así empezar abajo sin tener apoyo de mis padres que es lo más importante verdad cuesta decir eso pero es así verdad es la realidad entonces costó mucho lloré mucho quise renunciar mil veces pero siempre sabía que era lo que quería siempre sabía que quería llegar y el camino todavía es largo pero estamos bien y si es una realidad nosotros podemos maquillar todo como que sí todo muy lindo pero la verdad es que a veces por algo emotivo de los papás o no quieren o no pueden o no están dispuestos a este hacer es creer creer en que uno lo puede lograr a mí me pasó te digo particularmente mis papás no quería que yo me dedicara a los medios por una cuestión de sobre protección es una cuestión de que también buscan un poco lo mejor pero a veces uno ya sabe en su corazón sí lo que quiere ya sabe y a veces los papás tienen que hacer ese esfuerzo extra de creer de creer un poco más de que eso es posible bueno ahora te ven a vos todas realizadas las redes dice por ejemplo las que comentan las personas en tu instar no te tienes mensajitos al privado como antes y todo el tiempo yo me paso más tiempo respondiendo mensajes que haciendo cualquier otra cosa en mi vida si todo el día respondiendo mensajes porque no quiero ser mala onda que me piden cosas lindas y no responder entonces le doy con mucho tiempo a mis seguidoras en nada no hay más linda no hay nada más lindo que recibir mensajitos de te admiro quiero ser como vos o también me piden ayuda con outfits o fotos o tips y le dedico mucho tiempo realmente hace asesoramiento entonces sí sí en mi red mismo quiero muchísimos tips y así de dónde aprendes eso yo no más por ejemplo me aprendí a maquillar yo sola a peinar yo sola también viendo como los profesionales me hacían los peinados o maquillaje mirando nomás en aprendí de todo o sea que hoy por hoy yo me quiero aprender a maquillar pueden ser un desastre me voy por ejemplo a youtube y tengo todas las herramientas todo 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 lo mismo cuando te maquillan los maquilladores vos tenés que mirar más y preguntarle para qué es esto para qué sirve esta brocha que me puedo poner y así va sacando un poco información una cuestión de habilidad también porque a mí me dice sabes que ponete la brocha que hay una cuestión también de que uno tiene el pulso para para maquillar esto nos vamos tirando estos tips de redes sociales me encanta luego la gente y te dicen gracias le encantan si eso es lo que siempre digo por favor díganme si les sirve si les gusta si yo sigo haciendo más o no hago más si realmente si les gusta les encanta me piden más me piden de todo está también en tiktok si no uso mucho en más porque ya son demasiadas redes que manejar manejo en cuenta de dos desprendimientos una de fotografía la mía estaba manejando para una empresa y así demasiadas cosas que hacer entonces dejé un poco de lado el tiktok no soy tan fan y cómo ves el panorama de las influencers en paraguay cómo observas que se desarrollan cuáles son las tendencias vos desde tu rol por supuesto a mí me encantan yo también soy fan de las influencias de paraguay también me ayudan muchísimo me encanta ver también sus tips o cómo se maquillan o también el mensaje que tiran porque eso también es súper importante saber a qué influencia seguir saber a qué estás consumiendo si es bueno si es malo si te hace sentir mal contigo misma o son muchas cosas entonces siempre tienes que saber a quién le estás siguiendo qué estás consumiendo si te hace bien a vos misma y es así a veces pasa también esta presión que tienen los chicos hoy verdad hace como estabas nombrando a lo me hiciste mis seguidoras lo cual me dio a entender que de alguna forma tu mayor público son las mujeres y ahí pasa algo muy muy extraño que es esta especie de burbuja en la que vivimos comparándonos verdad con otras mujeres eso puede llegar a ser muy bueno pues yo a mí más estuve en ese lugar y quiero ser flaca como ella quiero ser alta como ella quiero tener eso que ella tiene o quiero tal cosa y realmente si te consume y no es nada lindo hoy en día ya sé que diferenciar a quienes seguir ya sé también que no todo lo que no todo lo que parece verdad no todo lo que ves en redes sociales es así y es realmente un poquito delicado más todavía si te siguen en nenas en proceso de crecimiento adolescencia que quieren ser así o quieren tener así su cuerpo quieren verse así o cuando tienen la posibilidad de comprarse esas cosas si es un poco complicado y bueno esto y yo te tuve a varios modelos entrevistando en este espacio a lo que siempre tienen muchos en común que cuentan en sus experiencias esta inevitable comparación a medida en que van creciendo y como la industria del modelaje en sí es muy de comparar una con otra y que eso a veces le puede llegar a generar muchas inseguridades a la persona así es te digo yo misma que no miedo un 80 como mi ex compañeras de modelaje verdad que todas medían altísimas y yo vivía comparándome con ella decía y como no soy así de alta como quiero ser así alto así de flaca porque yo nunca fui a ser así súper flaca si vivía comparándome me hacía re mal lloraba todo el tiempo era así hay no quedé en tal casting porque yo no soy luego flaca yo no soy luego re alta pero después cuando el tiempo me di cuenta que que yo también conseguía muchísimo trabajo por mi forma de ser que no hacía falta ser así alto así de flaca que vos tenés que ser vos misma siempre y dar lo mejor de vos y eso no va a importar y creo que el mensaje va más allá de la apariencia me parece hoy por hoy se está buscando mucho no solamente en el modelaje sino en general en las redes sociales a influencers reales reales a influencias que que le representen a maría juana del entorno sea y lo mismo para los varones ya no se le busca pres solamente al churro abdominales verdad bien sino que también hay en real a lo real yo creo que la tendencia está pasando mucho por ahí ahora y es súper bueno eso al fin ya era ahora y ya era ahora así es totalmente que te dicen por ejemplo sobre eso la gente en las redes tipo dicen me encanta que vos si eso es lo que todo el tiempo recibo me encanta como solo transparente que sos que cuentes si no te gusta algo que te quejes si no te gusta algo no es que todo es color de rosa si totalmente todo el tiempo recibo esos mensajes me encanta que seas así transparente o real y a mí también me encanta porque estuve en un momento en que me pedían no ser yo misma estuve en un certamen de belleza en donde vos tenías que ser perfecta para todo el público tenías que mostrar tu mejor cara todo el tiempo decir siempre que todo era perfecto todo era hermoso y realmente no era ahí donde yo pertenecía porque no soy así siempre quiero ser yo siempre quiero que me vean como soy yo y no decir algo que no es o mostrar algo que no soy entonces esto es un tema de todos los certamenes de belleza a veces nos ponemos también a debatir con algunas amigas porque yo particularmente soy feminista y tengo mucho conflicto con la idea del ser realmente belleza no con las reinas de belleza porque hay una cuestión hay una cuestión que se contrapone que es yo como feminista no puedo estar a favor de algo que estereotipa a las mujeres y por otro lado como feminista también tengo que respetar los sueños de mujeres que tienen entonces ahí se encuentran estas dos cuestiones y vos decís qué hacemos que hay qué postura tenemos cuál es la tuya yo dije bueno en algún momento tengo que entrar en ese mundo para saber qué tal si me gusta si no me gusta porque de chica miraban más voy a probar esta oportunidad si entre ellos misma puedo decir que no es mi lugar justamente porque estereotipan demasiado a las chicas demasiado es como que quieren amoldarte y que todas sean iguales entonces y quieren que todo parezca perfecto como dije quieren que siempre estés vos perfecta que todo sea hermoso y la vida real no es así la vida real no es así y salí de eso porque dije no este no es mi lugar acá no es donde yo quiero estar así no me gusta no me gusta sentirme así yo quiero que la gente me quiera por lo que yo soy como yo soy que no me vean todo el tiempo perfecta o feliz o súper arreglada entonces no me gustó estaba hablando de que la gente te dice me encanta cuando te quejas de las cosas que no te gustan de que por ejemplo te quejas en tus redes no me gustan por ejemplo la injusticia en muchas cosas ya sea en nuestro gobierno mismo que ya sabemos que son miles no me gusta que mientan o que muestran algo que no es entonces no no podría mentir entender eso me gusta mentir en mis redes sociales y si me voy a un lugar y en serio no me gustó tanto no voy a decir a este lugar más perfecto y dios mío luego de todo es real lindo riquísimo y no es así entonces no digo nomás nada no voy a mentir entonces la autenticidad entonces algo para vos muy importante melanie nosotros queremos saber un poquito más de tu vida atrás de las cámaras pero vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos con más de melanie bella aquí en entre ellas